Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Con las estrellas del cielo Formé una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar ni tristeza Ni un poquitito De llanto ¿Quién puede llorar a mares Cuando el llanto ya no brota? Que poco valgo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, mi vida linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche Que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Formé una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar ni tristeza Ni un poquitito Ni un poquitito